obviamente que ganas tiene pero declara que es imposible. Esperá, 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 dejalo ahí sorpresa, en un rato hablaremos de Gran Hermano así que aguantennos todos porque vamos a contar todo de la posibilidad o no de ser Gran Hermano y vamos a hablar con alguien que está en México a quien, bueno, hemos lo conocemos de chico pero está, viste, talentoso actor ahora nos sorprendió con su éxito en la Univisión que se viene. Hola Fede, ¿me estás escuchando? Hola Lau, te escucho perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, hablando acá de tele de industria, de todo, con Alma Cantini, con Guille Barrios, que nos encanta el cine, el teatro, la tele, acá y en el mundo, y que nos encanta conocer y saber en qué andan nuestros compatriotas, en este caso conozco a tu mamá de siempre a Vicky, que era una niñita que íbamos al club, de amigos y me acuerdo de vos, Fede, de muy chico también, y ahora con tus veintiocho, ¿cuánto estás? Veintiocho, los veintiocho años Veintiocho, maravillosos años te vi de repente en esa publicidad lindísima de Univisión y dijiste, bueno acá está, acá está Federico, que esta vez con un producto, fuiste creciendo muy a poquito, ¿no? ¿Cómo fue esa lucha en Televisa? Contame de tu llegada a México hasta hoy. Bueno, mi llegada a México, mi llegada a México fue totalmente inesperada, digo el hecho de quedarme a vivir acá fue totalmente inesperado porque no era mi idea definitivamente, yo estaba en una edad en la que estaba muy con mi ambiente de Argentina, mis amigos, estaba queriendo hacer una carrera artística allá, y esto de México como que me llegó bastante en curva, y cuando llegué acá, digamos que todo empezó a fluir de cierta manera, empecé a tomar clases de acento porque, viste, acá, digo, yo en todos los laburos que hago no puedo tener una gota de acento argentino. Me encanta que todavía diga laburo, muy bien, muy bien. Totalmente, no, estoy haciendo un esfuerzo ahora para concentrarme, argento, argento, argento. Y nada, después de eso, una vez que me neutralizaron el acento, empecé a estudiar acá en una escuela que se llama Centro de Educación Artística, Eugenio Cobo, que es dentro de Televisa, hice tres años en esa escuela, me gradué, hice, terminando en la escuela, hice una película que en México, que se llamó Donde corre el agua, todavía no se estrena, la hice hace cinco años y todavía está en proceso de postproducción, y empecé con mi primera novela, que se llamó Corazón que miente, de la mano de la productora Mapat, y que ahí coincidimos con Diguito, que de hecho hay una historia muy graciosa ahí, porque la productora no tenía ni idea, como Diego y yo, tenemos apellidos distintos, yo uso el apellido de mi mamá, la productora Obviamente, Dieguito, Dieguito, Diego Oliveira. Dieguito, Diego Oliveira, exactamente. Entonces, la productora nunca se imaginó que éramos padre e hijo, no tenía el background, digamos, y una vez que ya estábamos en el proyecto de los dos, fue que le dijimos, porque, viste, yo también siempre la juego recallado de esa, y nada, fue un muy lindo proyecto, por más que nos tocó, les tocó muy poco a nuestros personajes cruzarse, fue lindo el abuelo a los juntos. Sí, me acuerdo, me acuerdo de escucharlo a Diego contar de eso, y de esa experiencia que le dio tanta alegría tener a su hijo trabajando en la ficción, porque para él siempre fuiste su hijo. Totalmente, ¿no? Y para él, para mí, mi papá, entonces, es la imagen masculina que yo tuve desde muy chiquito. Entonces, después de ahí empecé, hice La Candidata, con Rafael Sánchez Navarro y Silvia Navarro, acá en México. Una estrella. Silvia, que acaba de grabar con Faparana, que es divina. Exacto, que, de hecho, la candidata la escribió Bikini, Leonardo Bikini. Leo Bikini, exactamente. Exactamente. Después de La Candidata, hice otra novela, le llamó Mi marido tiene familia. La verdad, afortunadamente, desde que empecé a trabajar, desde que hice Corazón Clemente, que fue la primera novela, tuve como una seguidilla bastante importante de laburo, lo cual, nada, uno lo agradece eternamente. Hice Mi marido tiene familia, después tuve un pequeño parate donde hice una participación en una novela que se llamó Por Amar Sin Ley, que era sobre abogados, y después de eso me llega la oportunidad de hacer El Dragón, que El Dragón es el primer proyecto que hice, que fue para Netflix, lo cual, nada, era algo que no nos esperábamos al principio. Sí, fue un éxito enorme después, sí, lo sé, lo sé, contalo. Totalmente, sí, a nivel internacional, la verdad, fue una sorpresa muy grande porque nadie se esperaba que tuviera esa magnitud, o sea, que tuviera esa llegada a tantos lugares del mundo, tanto como Argentina, o sea, a mí que me llegue un mensaje de Argentina, que realmente yo en Argentina no hice nada, a mí me encanta, es algo re lindo que tu gente te escribe, te viene el dragón, estás hablando en mexicano, no sabía que eras el hijo de Mónica, qué tal, que esto, que el otro, la verdad fueron, se siente lindo, y aparte, bueno, de muchísimos otros lugares del mundo, de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, entonces, la verdad, fue un muy lindo personaje, ahí tuve la fortuna de interpretar a un hacker, que yo desde chiquito quería ser hacker, entonces, se me dio, se me dio la vocación, Fede, se me dio, se me dio en la ficción, y, y la verdad que creo que era un personaje muy divertido dentro, porque al final de cuentas, el dragón tiene como esta pincelada de narcoserie, y, y mucha acción, y, no sé, estaba lindo, y mi personaje lo que tenía, era que era el, traía la comedia, o sea, dejaba el drama de lado y traía la comedia, era como un respiro para para el público, y eso me lo hicieron sentir muy bien, y después del dragón empezó este hermoso proyecto que fue Médicos, donde por primera vez me toco interpretar a un personaje más, mayor de lo que yo soy, o sea, porque venía siendo personajes, como decimos acá en México, de muy chavitos, muy, muy, muy jóvenes, y, y nada, este personaje es el primero que se me dio, que era de una edad más alta, tenía. La parte más protagónico, Fede, cada vez. Totalmente, y con una, no, y con una problemática del personaje, que la verdad yo como actor lo disfruté muchísimo, a mí los personajes intensos, los personajes que están inmersos en cierta oscuridad, me gustan muchísimo, y este personaje tenía esto de que era anestesiólogo, y un anestesiólogo un poco particular, que, que probaba las sustancias en sí mismo, tenía ciertos problemas con las drogas, con el amor, entonces, la verdad fue un personaje muy lindo de interpretar, que la es el güero Castro, y ahora tenemos la fortuna de estrenar en Univision, y si Dios quiere, el año que viene, ya que pase toda esta locura, hacer una segunda temporada. Qué bueno. Escuchaba la cosa, Fede, lo que estaba pensando es cómo, cómo México, que tiene parámetros, por decirlos así, de physical role tan especiales, cómo te fue ubicando, ¿no? Porque vos, este, no sos el mexicano típico, costó que te inserten, cómo lo lograste, porque es muy difícil ese mercado. Sí, coincido totalmente con vos, creo que yo desde mi lugar lo que traté de hacer es hacer, valer mi laburo, y a excepciones por ciertas circunstancias que uno puede tener con un director, de que te cambien una manera de hacer la escena, yo traté de nunca cambiar mi manera de laburar, o sea, yo había algo que me planteé en mi cabeza, que era, yo quiero ser el mejor actor que yo pueda ser, no me importa si sea de novela, si sea de teatro, si sea de cine, no hay que discriminar a los géneros, creo, pero yo hacer el mejor laburo que puedo hacer, que al final de cuentas es ser lo más verosímil, lo más real, y a partir de ahí, las cosas en teoría deberían suceder, y gracias a Dios sucedieron, la gente, la gente que confió en mí, pudo ver eso, pudo ver esa disciplina también, ese compromiso con el que yo trabajo, que es algo que lo heredé de familia, o sea, el compromiso y la disciplina con el laburo es algo... El profesionalismo, el profesionalismo que tiene en tus viejos, vos sabés que, bueno, tenemos acá, se está babeando, porque tu mamá debe estar escuchando un babero, ¿dónde tiene el babero puesto, Mónica? Yo no le alcanza de la nariz, por abajo todo, con vos y con Vicky, los hijos divinos, pero bueno, obviamente con este actor ya consagrado, no quiero imaginarme a tu madre. Sí, la verdad, con mi mamá, la verdad hablamos mucho de la carrera, con los dos, creo que en este momento, sobre todo en el que estoy pasando, me viene muy bien el apoyo de ellos, porque es una carrera que definitivamente requiere una solidez mental bastante fuerte. Saber dónde uno está parado, no creérsela. Exactamente, no creérsela, saber qué es pan para hoy, hambre para mañana, mantener siempre el laburo con humildad, con trabajo, creo que esos principios que a mí ellos me dan, hoy en día me apoyo, yo, porque es un momento de la carrera que yo no, tampoco, no es como que uno lo espera, que uno espera que los proyectos, o sea, yo trato de jugar con cero expectativa en la carrera, porque sé que no podés poner muchas expectativas, porque después te las pones contra una pared. Entonces, nada, la verdad, es un lindo momento y hay que saber llevarlo también. Fede, te presento a Alma Gandini, que además de ser panelista de este programa y saber mucho de espectáculos, es actriz hace ocho años y es mi hija, de casualidad. Así que, te saluda. Hola, Feli, bueno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por esta nota desde México, y te quería preguntar algo que mucha gente se está preguntando, que más allá de que vos ahora estás instaladísimo en México y la estás rompiendo ahí, si te gustaría en algún momento venir a trabajar acá en Argentina. A mí, sí, claro que me gustaría trabajar en Argentina, totalmente, de hecho es una asignatura pendiente. Claro. Uno, uno, yo en este caso creo que me terminé quedando en México porque las posibilidades acá de contar historias eran mucho más grandes de las que estaban, de las que tenía en Argentina. Sí, acá está durísimo. En ese momento. Ya va a cambiar. Por favor, y nada, pero la verdad a mí me encantaría trabajar allá, creo que Argentina tiene una calidad de escritores y una calidad de creativos y una calidad de actores y directores que realmente se valoran muchísimo en todos los lugares del mundo. O sea, acá en México se la pasan hablando de escritores argentinos y de proyectos argentinos y de actores argentinos y directores argentinos y de verdad nos tienen en un lugar muy lindo y nada, después uno ve la realidad que de repente decís loco, nosotros podríamos estar haciendo grandísimas ficciones porque hay grandísimo talento. Nada, la verdad sí, sí, da un poquito de tristeza, pero uno sabe también y confía en que las cosas también van a Algún día cambiarán. Y se va a volver. Algún día. Ahí te presento a Guise Barrios que también sabe mucho de espectáculos. ¿Cómo te va, Guise? Guise, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo conocerte. Bueno, tu mamá la conozco no solamente de años de verla en pantalla, sino que es la reina de TikTok. TikTok, la ASOS es la reina de TikTok. Lo que hace en TikTok es una maravilla. Me manda un saludo y unas felicitaciones de nuestra parte porque nos entretiene muchísimo. Fede, vos sos un chico muy joven, 28 añitos, restés todo por delante, estás jugando en primera y obviamente tuviste el apoyo de tus padres que para mí coincido que es lo esencial en el inicio de la carrera de los actores jóvenes. Pero también es cierto que del otro lado hay muchos chicos que seguramente nos están viendo, muchos adolescentes, preadolescentes, que les es difícil y quizá no tienen el apoyo de los padres, ¿no? Que quizá están solitos tratando de pelear contra molinos de viento. ¿Cuál sería tus palabras para esos jóvenes, un consejo si querés así llamarlo? Porque las realidades son muy diferentes a veces, ¿no? Totalmente. Yo creo que, como decir algo, primero si tenés el sueño de hacerlo, siempre ir para adelante. O sea, si tenés el apoyo de tus papás, qué lindo. Y si no lo tenés, es algo con lo que uno también tiene que convivir y es una circunstancia. Y si de verdad es tu sueño, tenés que perseguirlo. Y en base a todo esto, un poco lo que decía al principio, que es una frase de Pachino que se me quedó grabada en el cerebro y es un poco un mantra que yo tengo para esta profesión, pase lo que me pase. O sea, si estoy sin trabajo, porque me ha pasado, estuve un año parado casi sin laburar, o sea, los altibajos y la montaña rusa está siempre. Pero yo lo que siempre me propuse, dije yo, me tengo, olvídate de la carrera. O sea, pensar en el trabajo, en el trabajo. Ser el mejor actor que vos puedas ser, tarde o temprano va a dar sus frutos. Entonces, si uno se prepara, si uno va con la formación, no importa en el momento que sea. Si no te pudieron dar la formación a los 14 años porque tus viejos no te apoyan, la buscarás cuando cumplas 18 y si de verdad es tu sueño y si de verdad es tu vocación, vas a ir y te vas a romper el alma por lo que amás y por lo que querés hacer. Pero yo creo que es olvidarse de la carrera en sí y hacer el trabajo. O sea, hacer el trabajo que es formarte, formarte como el mejor actor que puede hacer y las cosas, yo creo, solitas empiezan a dar y se empiezan a acomodar. Es así, es así en cualquier carrera. Fede, ¿cuál es el mejor consejo que te dio Diego y el mejor que te dio Pónica? Creo que más que el consejo tendría que ver con los principios. A mí los principios que me enseñaron mis viejos me los llevo para siempre, o sea, sobre todo sobre esta carrera y sobre todo con mi mamá, que con mi mamá la viví desde muy chiquito, desde antes de la llegada de Diego. Aparte, los dos son de familias de artistas. Exactamente, o sea, también por el lado de mis abuelos lo mismo, Víctor Ayos, mi abuela Mónica Kramer, o sea, siempre tuve el ambiente artístico muy de cerca y creo que los principios desde el lado de mi mamá, desde el lado de mi abuelo, desde la disciplina de cómo bailar. No bailé tango con tu abuelo un día. Sí, no te puedo creer. Sí, porque estaba en un programa de tele hace mucho, muy chica, y tu abuelo vino y era un tanguero maravilloso, y te hacía bailar aunque no supieras bailar, él te llevaba. Sí, nada, no, era un crack, era un crack, era un crack. Y tenía también, mi abuelo tenía todo eso de la disciplina, de cómo pararte el escenario, del respeto al escenario, el respeto al ambiente artístico, el respeto con los colegas, con los compañeros, y desde el lado de mi vieja, del lado de Diego, lo mismo, o sea, haber vivido tan de cerca su carrera y tan de cerca los momentos altos, los momentos bajos, creo que, guste o no eso, a mí me dejó muchísimo aprendizaje, y me quedo más con eso que con un consejo en particular, creo que es mucho más abarcativo lo que me legan, lo que me legaron, que un solo consejo. ¿Y todavía tenés amigos acá? ¿Te seguís conectando con gente argentina? ¿Vos qué edad te fuiste? ¿Hace 10 años, un poco más? Me fui hace casi 10 años, sí, me fui como a los 18. Ya tenías, claro, todo el colegio secundario, claro. Claro, yo terminé secundario, me tomé medio de un año sabático después, y después me vine para México, pero... Te dejaste una vida acá, tenés contacto. Totalmente, sí, tengo muchísimos amigos allá, tengo mucha parte de mi familia, mi abuela, mis tías, mis primos, sobrinos, entonces, obviamente, hay una parte mía que todo el tiempo quiere estar allá, de hecho, viajé hace poquito, hace relativamente poco, en agosto del año pasado, bueno, ya no hace tan poco hace un año, pero... No, pero por suerte, antes de toda esta locura, pudiste venir, claro. Totalmente, sí, y para mí reencontrarme con Buenos Aires, reencontrarme con mis calles, con mis amigos, con mis cosas, es mágico, entonces... Qué lindo. Claramente no corté ninguna de las relaciones que tengo allá, porque es un lugar al que amo volver, y al que amo reencontrarme con la gente que quiero. Qué bueno. Alma, ¿hay algún mensaje, algún saludo para Fede? Por ahí, ¿qué dice la gente? Sí, hay muchos mensajes en Twitter, sobre todo sobre El Dragón, se nota que se vio mucho de Netflix, excelente actor, me encantó tu personaje, el flaco, el mejor, qué buen actor que Fede, no sabía que era hijo de Mónica, un comentario, así que mucha gente que te descubrió por El Dragón como actor, pero yo quería aprovechar para preguntarte, porque vos antes hablabas de la formación, que coincido, para mí es lo más importante de todo, y la semana pasada hablamos con Lucas Velasco, que es un actor argentino que está trabajando en España, y nos contaba que en las series que filman allá, tienen una coach o un coach que los ayuda a pasar las escenas, ¿en México también pasa eso o cada actor se prepara por sí solo? Yo creo que como actor eso lo podés requerir o no requerir, en mi caso nunca trabajé como coach, más que previo a empezar a trabajar con mi acento y con todo eso, pero una vez que yo neutralicé mi acento, trabajé yo siempre por la mía, sin coach, sin nada, entonces, no es condición sine qua non, digamos, o sea, sí lo podés tener, pero no, no, no es condición, no es que cada actor tiene que tener su coach ahí, o sea, sí a lo mejor... Hay productoras que lo implementan y hay productoras que no, a veces depende de las productoras también. Creo que depende, y dependiendo también el actor, a lo mejor, qué sé yo, te toca un actor que tiene el acento argentino muy marcado, a lo mejor necesita tener un coach que lo esté correteando para decirle, Eiche, acá te patinaste todas las S de la palabra. Fede, vos sabés que te voy a contar que a partir de que te contacté, que te vi, que hice tu nota en laufal.com, que te mandé, y este contacto, hoy leo revista Caras, el hijo de Mónica, qué lindo, cómo cambió, cómo creció, así que espero que te hagan muchas notas, que te redescubran a partir del dragón y de este Black Bell en médicos, que nos va a encantar, lástima que Univision, viste, que no nos deja ver nada, pero espero que algún día en alguna plataforma, en alguna de esas paginitas truchas que todos conocemos, podamos verte en el laburo de médicos. Así que muchas gracias, estás bárbaro, me alegro mucho, mucho de haberte visto, de charlar con vos, me recuerdo enorme para tus viejos, que quiero mucho a Vicky, así que a toda la familia lo mejor y ojalá, ojalá nos reencontremos acá en Buenos Aires. Ojalá pronto. Ojalá, pero bueno, sé que siempre están a medio camino, la última vez la vi a tu padre es en Miami, así que no era a Buenos Aires tampoco. Andan andando de acá para allá. Bueno, fue de lo mejor y hasta la próxima. Un beso en Ormelado, un beso, Alma, un beso, Luis. Gracias. Gracias. Bueno, pasó Fede Ayos desde México, donde vive, un argento total, me alegró verlo, ¿no chicos? Total. Sí, tal cual, me encantó y me sorprendió que qué bueno que haya mucha gente que no sabía que era el hijo de Mónica. Aquí. Ajá.